¿Qué pasa con la escuela número 9? ¿Qué pasa con la escuela 9? En ese momento, en una reunión que mantuvimos con los papás, con los directivos, la ministra y la consejera, el señor representando la empresa esa, se presenta en esa reunión y dice, manifiesta que ya está todo en condiciones para comenzar, digamos, con las clases presenciales. A lo que nosotros manifestamos que por ahí era una irregularidad comenzar de esa manera porque no estaba la certificación de Camusi, digamos, final. Claro, una vez que trabaja la empresa, digamos, luego debe certificar Camusi de que verdaderamente eso quedó en condiciones. Totalmente. Bueno, a raíz de eso hubo un debate, ahí se provocó un debate donde algunos padres manifestaban que querían que sus hijos volvieran a las clases presenciales y demás. Y la realidad es que la ministra, muy responsablemente, termina autorizando que el lunes siguiente comenzaran las clases presenciales. A todo esto, efectivamente, como la ministra es la máxima autoridad, comienzan las clases el lunes y el 27 pasado vuelven a suspender. Cuando nos enteramos nosotros de, o sea, justamente nos preguntamos qué es lo que ocurrió, nos dicen que los docentes y estudiantes comenzaron a sentir olor a gas. Las clases, evidentemente, fue así porque había calefactores que supuestamente esta empresa, con este señor matriculado, que no recuerdo el apellido, habían arreglado, no era así. Porque justamente lo que había y lo que se sentía eran pérdidas en los calefactores. Por eso es que la directora, obviamente, decide suspender las clases con, obviamente, la autorización de la supervisora, porque, en definitiva, donde recaen las responsabilidades justamente es en los directivos. Por eso sigo insistiendo que, irresponsablemente, la ministra autoriza algo cuando, en realidad, Camusi todavía no se había presentado en la escuela para certificar que estuvieran todas las medidas de seguridad correspondientes. Seguramente, ahora recaerá algo sobre el Ministerio de Educación por parte de Camusi, porque se está tomando una determinación, si así se quiere, apresurada. Totalmente. El tema es así. Yo entiendo que hay un acta donde ha firmado la ministra que justamente es ella quien autoriza a dar las clases y en esas condiciones. Por lo tanto, deberán hacerse cargo de lo que hicieron. Bien. Hay un cierto entendimiento por parte de los padres, de los alumnos, de la situación, porque es entendible que quieran que sus hijos vuelvan a clases, pero también es entendible el riesgo que corren ante una situación como esta. Totalmente. Hay muchos papás que manifiestan la idea de hacer una nota en un principio firmada por toda la comunidad, no solo educativa, sino toda la comunidad de nuestro pueblo. En un principio habíamos pensado hacernos presentes también en el Ministerio, en Viedma. Obviamente, no solo tiene que ver con la preocupación por la educación de sus niños y niñas, sino también por la seguridad en la que estudian y en la que imparten esa educación los docentes. Entonces, sí es cierto que, como yo le manifestaba, obviamente tiene más fuerza en el conjunto ver la forma de comunicarnos con las otras escuelas, porque tenemos otras escuelas no en las mismas condiciones, pero en las condiciones parecidas, y ver de qué manera también se puede reclamar por ese lado. Bien, sabemos que también la Escuela 108 de Colonia La Luisa está atravesando por algún tipo de inconveniente y no es la única. La Escuela 108, sí, de Colonia La Luisa, nosotros fuimos la semana pasada, el problema ahí radica en el tanque de agua, tiene una grieta de 5 centímetros, y a partir de ahí cae el agua, se filtra por la sala, y es permanentemente un chorro de agua que cae dentro de la sala en el colegio. Y eso también no es algo que recién la semana pasada se entera el ministerio. Yo me comuniqué con el director, que es Pascual, y me manifiesta que hace más de un mes que él lo viene solicitando, porque evidentemente veía que iba a suceder esto, que finalmente sucedió, que es que tuvieron que suspender las clases. Bien, ¿qué otra institución se encuentra con algún tipo de irregularidades? Tenemos la Escuela Especial, que ya creo que se hacen dos veces aproximadamente, Camus y clausuró dos salas, o sea que hay dos salas de la Escuela Especial, número 14, que están clausuradas, y que esto también acarrea inconvenientes. ¿Por qué? Porque tanto el instituto, que nosotros tenemos terciario, había estudiantes que justamente hacían prácticas de ahí que tienen que ver con gastronomía, y también la Escuela Primaria de Adultos, la EVA número 15, también había grupos de estudiantes que iban. Por lo tanto, ellos no están teniendo clases en estos momentos. Pero no están las clases suspendidas en la Escuela Especial. Después tenemos la SRN número 53, tiene presentadas la cocina, el termotanque y la caldera, y hasta el momento no hay ninguna novedad. Me comuniqué con Laura Estebanacio, que es la directora de la Residencia Masculina. La realidad es que el pedido de la Residencia Masculina ya forma parte de la historia, es histórico el pedido, porque hace más de 11 años que el Ministerio le ha prometido la reconstrucción de un baño, justamente porque tiene que ver con inconvenientes con la electricidad, y que el cableado data aproximadamente desde que se construyó la residencia, 52 años, y donde también han tenido inconvenientes que tienen que ver, como que se les han quemado freezer, televisor, computadora. Es decir, cuando vos estás a cargo de una institución, tratás de tener lo mejor para esa institución, porque te haces cargo, porque tenés compromiso, que es lo que yo veo que todos los docentes y todos los directivos de la localidad tienen. El tema es que no hay respuesta. Y en este sentido, también es importante mencionarlo, yo me comuniqué con la consejera escolar, con Viviana Wilberger, hace menos de una hora, y lo que ella manifestaba es que sí es cierto que hay muchas cosas que son irregulares, pero que tienen que ver con una transición en esto del cambio de Ministro de Educación. Entonces, lo que yo les explicaba a la consejera, es que más allá de las transiciones y de la burocracia que pueda existir, las escuelas deben seguir funcionando, porque se está vulnerando el derecho que tienen los niños y las niñas de estudiar. Y también, otra de las malas noticias, por decirlo de alguna manera, que nos enteramos ayer, el señor que habían contratado por parte del Ministerio, que es de acá de la localidad, renunció en el día de ayer. O sea, que no solo no tenemos empresas de mantenimiento para las escuelas, sino también no tenemos nadie que se haga cargo de los mantenimientos, digamos, acá en la localidad. Bien, con respecto a la residencia masculina, hacías mención de que tiene un problema con la electricidad, que no deja de ser un problema igual de grave que el gas. ¿Qué función está cumpliendo ahora la residencia? ¿Está trabajando con normalidad? No, no trabaja con normalidad, y de hecho no funciona como residencia. O sea, simplemente que en su mejor esfuerzo por hacer lo posible para que los chicos puedan de alguna manera tener ese apoyo que necesitan pedagógico, no solo pedagógico, sino la contención que esos estudiantes tienen en las residencias, porque las residencias cumplen, al igual que todas las escuelas, una función muy importante con respecto a eso, solamente están viniendo de día. O sea, no pernoctan los chicos en la residencia masculina. De igual manera, a mi criterio, no deja de ser un riesgo, porque si existe electricidad en las paredes, más allá de que sea de día o de noche, la electricidad siempre está presente. Claro, justamente por eso funciona. Un solo baño para 18 estudiantes, el otro baño está clausurado. No son las condiciones ideales. No, para nada. Es decir, por eso te decía al principio de la nota, no tiene que ver con solo una escuela, entonces nosotros entendemos que esto, vuelvo a repetirte, que te agradezco el espacio, lo tenemos que visibilizar, es una problemática que si las inspecciones de Camusi siguen, va a ocurrir en las otras escuelas en las que aún no lo han hecho, porque no están en condiciones, eso está claro, y que no solo tiene que ver con medidas de seguridad que pide Camusi, sino con el mantenimiento que nunca hizo el Ministerio. Es decir, no solo no hizo este año, sino que no hizo en la época, por ejemplo, que lo podría haber hecho tranquilamente, en épocas de pandemia. Muy bien, la residencia femenina también en su momento tuvo algún tipo de inconveniente que, por ahora tenemos entendido, fue solucionado. Sí, la residencia femenina la trasladaron al hotel Conesa. Y ya ahí se ha solucionado, ahí están pernoctando las chicas. De alguna manera sí, porque entiendo que ahí pueden pernoctar y puede cumplir la función de residencia. La idea es que esto no dure largo plazo, sino que nuevamente puedan tener su lugar y su espacio como corresponde. Muy bien, Silene, ¿algo más que quieras agregarnos? Sí, por ahí comentarte que nosotros desde UNTER estamos viendo la posibilidad de realizar una reunión con delegados y directivos de escuelas, justamente con la delegada de salud, Claudia Asencio, que es la delegada de salud de la UNTER Central, y ver de qué manera podemos hacer un informe detallado de todos los establecimientos y poder hacérselo llegar al Ministerio para que de alguna manera pueda dar alguna respuesta. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.